Vamos a preparar el camino del Señor. Vamos a construir la ciudad. De aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Luján. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entrando en su presencia dijo, ¡Alégrate llena de gracia! ¡El Señor está contigo! Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará hijo del... Se llamará hijo del Altísimo el Señor. Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco, varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Y hasta está de seis meses la que llamaban Estéria, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Querida familia, fíjense ya prácticamente está todo preparado para mañana pues poder celebrar el acontecimiento central de la historia humana. La encarnación del Hijo de Dios que como todos sabemos comienza en el pesebre de Belén. pasa por el altar quedándose con nosotros para siempre súbeme al madero de la cruz para entregar su vida como salvación de todos. Es el gran regalo que Dios hace a la humanidad. me gustaría centrarme hoy en tres dimensiones del mensaje de este cuarto domingo de Cuarenta. Tres dimensiones, si se dan bien cuenta, están relacionadas en las tres lecturas. María de Nazaret en ella se cumplen las profecías del Emmanuel. Así lo digo yo en una de mis canciones que están por ahí. En María se cumplen las profecías que Dios a lo largo de la historia a través de hombres y mujeres fue derramando acompañando a su pueblo hasta el momento crucial el caídos de la historia el caídos de Dios el tiempo de Dios que no es el nuestro el momento oportuno como dice bien San Pablo cuando Dios lo creó oportuno cuando llegó el tiempo de Dios el caídos de la historia el nacido de mujer bajo la ley Dios envió a su Hijo para liberarnos a todos. Por lo tanto fíjense desde el origen de la creación sobre todo desde el origen del hombre sobre la faz de la tierra Dios comienza a acompañar al ser humano y ahí el ser humano siempre esquivando la presencia de Dios porque se quiere convertir como bien decía uno de los grandes pensadores profesionales en nuestro mundo el hombre quería ser Dios aquel librillo que nos dejó Elifrón serán como dioses esa es la tentación del ser humano quitar a Dios para su vida ayer hoy y siempre quitar a Dios para convertirme yo en un Dios sencillo y poder dominar a mis hermanos la dinámica de Dios es otra siendo Dios se despoja de su rango baja hasta los infiernos para sacar al ser humano de todas las esclavitudes que diferencia que diferencia la de Dios con nosotros y la de nosotros con Dios Dios amándonos hasta el extremo y nosotros siempre huyendo de Dios primera clave fíjense esa primera lectura David rey de Israel que era fue el nova más en el reinado de Israel y bueno pues viene el profeta Natán y le dice oye David tú viviendo en un palacio y el arca de la alianza era una choza una choza de madera tú que te crees quien eres David toma conciencia y entonces oh pues este templo lo construí yo no tú no tú no fueras su mensajero esto es así tenemos que cuidarnos de la tentación de querer ocupar el lugar que Dios te corresponde en nuestra vida lo que soy lo que tengo todo lo que gracias a Dios gracias a Dios y no para mí no para yo convertirme en un diosecillo y ocupar el lugar de Dios sino para saber ser testigo del Dios vivo en medio de mis hermanos primera clave viene San Pablo y nos dice este misterio que vamos a contemplar mañana por la noche el día de Navidad este misterio escondido desde todos los siglos se los ha dado a conocer en este niño en Jesús de Nazaret hijo de Dios nacido de mujer hijo del hombre verdadero Dios verdadero hombre por eso esta es la segunda la segunda clave Dios se nos entrega a nosotros que nos toca acogerme él es el don que se nos se nos pone en nuestras manos en nuestra vida a nosotros nos toca acoger mientras Dios se da a sí mismo desbordando a nosotros nos toca acoger lo que nuestro corazón nos permite por eso que importante es acostumbrarnos a la acogida es que muchas veces estamos esperando a Dios no sabemos en qué en cosas grandes y llega un niño y nos sorprende llega un anciano ayer en la residencia aquellos viejitos allí nosotros celebrando la Eucaristía y hay un testigo que fue conmigo Dios mío Dios mío aquí en el atardecer de la vida ya y tú haciéndote presente en medio de esta realidad vete a las orillas de los caminos y allí le das a conocer vete no te quedes aquí dentro sal por lo tanto queridos amigos la pregunta es ¿estamos dispuestos a acoger ese misterio de la encarnación del Hijo de Dios en nuestra vida? ¿sabemos lo que eso significa? ¿sabemos el regalo que Dios quiere introducir en nuestra vida? al Hijo de Dios al hermano entre los hermanos filiación divina Hijo de Dios fraternidad humana hermano tu hermano mayor acompañándote hacia el Padre segunda clave María 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 lo hizo como nadie lo hemos escuchado después no no como David mira yo aquí no no María no se puso en el lugar de Dios María se puso como servidora del proyecto de Dios aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra pues aprendamos de ella en esta segunda clave que les quiero y por último ¿cómo podemos los seres humanos entender asimilar vivir testificar testificar si no tenemos el Espíritu Santo? tercera clave ¿cómo será esto? ¿cómo será? si yo soy un pecador si yo no tengo fuerza si yo voy a fallar no temas María el Espíritu Santo vendrá sobre mí ¿qué significa esto? que un cristiano en estos días de Navidad no solo tiene que vivir de la fiesta callejera no, no tiene que tener momentos de oración tiene que mantener momentos de silencio tiene que tener momentos donde la palabra de Dios antes mismo llegué yo ahí me sentí ahí y me dice una persona ¿y dónde vas con la palabra? a rumiar a rumiar que vengo rumiando desde el lunes ¿para qué? para poder después hablar algo diferente con sentido que no canse a la gente sino que nos ayude a vivir nuestra vida felizmente dando gracias a Dios glorificando a Dios con nuestra vida y para eso necesitamos el Espíritu Santo necesitamos la oración necesitamos la palabra de Dios necesitamos el silencio los seres humanos le tenemos miedo al silencio el silencio habla más mucho más el bla 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 el silencio brota de nuestro corazón Dios nos va hablando por eso queridos amigos reciban el Espíritu Santo y a quienes ustedes perdonen queden perdonados que maravilla ¿cuándo le pagaremos esto a Dios? nunca jamás podemos por eso tres claves una en María se cumplen las profecías de Jesucristo el Hijo de Dios dos la que hemos dicho ¿no? acoger el don de Dios en nuestra vida para poder responderlo y tres ¿cómo lo hago? recibe el Espíritu Santo déjate conducir por el Espíritu de Dios busca espacios de silencio busca oración vente a la Eucaristía celebra la Eucaristía no como como una rutina ahí vengo no no sino como que me juego en cada Eucaristía así es lo más grande queridos amigos no les quiero cansar yo no me canso de hablar de Jesús desde el Evangelio pero reconozco que no debo alargar ánimo no se dejen engañar no estropeen la salvación y el amor que Dios les tiene a cada uno de ustedes para Dios no hay nada más importante que cada uno de ustedes cada uno de nosotros en la gloria de Dios lo dice el Evangelio la gloria de Dios es que el hombre viva la gloria de Dios es el hombre vivo por eso la muerte no tiene ningún dominio sobre Dios soy la vida decía él que Dios los bendiga y sean felices y mañana si Dios quiere celebraremos con gozo la encarnación del Hijo de Dios vamos a preparar el camino del Señor vamos a construir la ciudad de nuestro Dios vendrá el Señor con la aurora Él brillará en la mañana pregonará la verdad de nuestro Dios de nuestro Dios de nuestro Dios Gracias por ver el video.